Me atrevo a decir que la vida de Xavier Guell no puede entenderse sin música ni literatura. Lector ávido que disfruta leyendo a James Joyce o Samuel Beckett, entre otros muchos, nace en Barcelona en 1956, donde comienza sus estudios musicales que perfecciona en Madrid, Italia, Alemania y Estados Unidos. Director de orquesta, insigne productor y promotor musical y desde 2015, escritor. Nos reunimos una lluviosa tarde del 23 de diciembre de 2021 en su domicilio de Madrid para conversar sobre lo que llamaremos el problema Strauss, protagonista de Nadie logrará conocerse, la segunda novela de la tetralogía Cuarteto de la Guerra, que acaba de publicar la editorial Galaxia Gutenberg. Xavier, ¿cómo te da a ti por hacer una tetralogía de cuatro compositores del siglo XX? Bueno, es mi quinto libro ya, ¿no? Yo intento hacer música con las palabras, es una obsesión. No solo hablar de música o de músicos, sino trasladar el lenguaje musical, la estructura musical a la literatura. Empecé hace cinco o seis años con la música a la memoria, después los prisioneros del paraíso, el yoga udí. Ya me ha entrado en un gran proyecto de mi vida, que es hacer una tetralogía sobre los grandes totalitarismos del siglo XX, fundamentalmente concentrados con Hitler y Stalin. ¿Cómo influye la política en la creación y en los artistas en momentos de extrema dificultad? ¿Cómo se vive el exilio, verdad? El desgarro del exilio. Hay diferentes maneras de vivir el exilio. Bartók, por ejemplo... Bartók es tu primera novela. Bartók es mi primera novela, verdad, es decir, de la tetralogía, que se llama Si no puedes, yo respiraré por ti. A los 60 años, emigra a los Estados Unidos, pero sin obligación ninguna, porque él no era judío. Y emigra para dar testimonio absoluto de su total rechazo a los regímenes totalitarios de su país, Hungría, Conjorti, y también a la Alemania de Hitler y a la Italia de Mussolini. Él se exilia, verdad, sin tener ninguna seguridad. De qué resultado dará ese exilio será catastrófico, pero realmente, verdad, se lo hace como una muestra de su compromiso, verdad, es decir, con la ética y con las dificultades del tiempo. Strauss, por otra parte, cuando llegan los nazis al poder en enero de 1933, no tiene ninguna ganas de abandonar el país. Es un hombre ya maduro, de 70 años. Es considerado el mayor compositor de Alemania, que es lo mismo que decir de todo el mundo. Está acostumbrado a convivir con diferentes regímenes políticos, desde la Alemania del Kaiser, desde el Imperio del Kaiser, hasta la República de Weimar. Y piensa, verdad, que los nazis no van a durar mucho tiempo, en todo caso, que él podrá manejarlos. Será todo lo contrario. Él será manejado de forma cruel por el nacionalsocialismo. Strauss tiene dos inconvenientes a la hora de decidir quedarse en Alemania, que es su auténtico deseo. El primero es que su familia es parcialmente judía, ya que su único hijo, Franz, está casado con Alice von Grob, que es descendiente de las familias más adineradas de Múnich, judías. Con lo cual, los dos hijos, es decir, los dos nietos de Richard Strauss, Richard y Christian, son también judíos. Puesto que las leyes del Reich son muy claras al respecto. Cualquier hijo de madre es judío, y si es de padre es medio judío. Por una parte tiene esa espada de Damocle, y por otra parte también tiene la gran inquietud de qué va a pasar con su libretista, que en ese momento quiere conservar a toda costa, y que es Stefan Zweig. Strauss ha creado el punto culminante de la ópera del siglo XX. A través de sus quince óperas, y sobre todo con las seis que ha compuesto para Hugo von Hofmann, su libretista, uno de los mayores poetas y dramaturgos de su tiempo, desde Electra hasta Adela, es decir, Electra, Caballero de la Rosa, Ariadna y Maxos, La Mujer sin Sombra, Elena Egiptiaca y Aravela, es realmente un punto culminante, el punto culminante de la ópera del siglo XX. ¿A principios del siglo XX? A principios del siglo XX hasta el XXIX, hasta el XXIX, ya que como consecuencia del suicidio de su hijo en el XXIX, sin poder soportarlo, Hofmannsthal muere de un ataque al corazón pocas semanas después. Y esto a Strauss le crea una inquietud extraordinaria, puesto que él en ese momento no quiere retornar a los poemas sinfónicos, para eso son demasiados abstractos, necesita la palabra y necesita un libretista que entienda su ritmo, su manera de escribir ópera, que pueda vibrar con él en obras conjuntas, pero sustituir a Hofmannsthal, que era una empresa bien difícil. Prueba con otros escritores alemanes, como Franz Werfel, pero no le convencen, no entienden su ritmo, no entienden de verdad lo que es un libreto de ópera, y sobre todo lo que es un libreto de ópera de Richard Strauss. Y él estará casi tres años sin escribir, sin componer ópera, y llegará a pensar que su carrera como compositor se ha terminado, hasta que el editor de la Insel Perlach alemana le recomienda que pruebe con Stephen Speich. Él no ha leído las escrituras, no ha leído las obras de Speich, pero enseguida intuye que puede ser la solución. Elaboran primero varios proyectos hasta determinar que van a trabajar en el libreto de La Mujer Silenciosa. Y efectivamente desde el primer acto, desde el borrador del primer acto, Strauss está absolutamente convencido de que es va a ir Jesús. Y lleno de gozo, quiere seguir proyectando óperas con él, más allá de La Mujer Silenciosa. Después de tres años de cautiverio mental, de dificultades absolutas, al sentirse huérfano, sin la media naranja que había significado Hofmannsthal, encuentra a Speich y lo celebra con enorme alegría. Sin embargo, los nazis llegan al poder en el enero del 33 y el primer decreto que imponen es que en ninguno de los teatros del Reich puede colaborar de ninguna manera un judío. Por lo cual, Strauss está desesperado, porque piensa que tiene que solucionarlo como sea. Por otra parte, Hitler, gran admirador de la música de Strauss desde los 16 años, puesto que muy probablemente asistió al estreno en Austria, en Graz, en 1906, de la Salomé. Y Hitler entonces tenía 17 años. Desde entonces asistió a todos los estrenos de la ópera de Strauss y es un ferviente admirador de su música. Después de Wagner, es uno de los compositores que más le gusta. Y para él es fundamental que Strauss no abandone Alemania. Abandonar Alemania significaría, para el Reich en ese momento, estamos hablando del 33, con unos incipientes todavía nacionalsocialismo, el exilio de Strauss sería una calamidad para el nacionalsocialismo. Y tiene Hitler que evitarlo a toda costa. Para ello, se proyecta, se organiza en agosto, a principios de agosto del 33, una reunión entre Strauss, Hitler y Goebbels, después de que Winifred Wagner, la nuera de Wagner, la esposa de Siegfried Wagner, viuda en ese momento de Siegfried Wagner y directora del Festival de Bayreuth, como consecuencia de la cancelación que ha llevado a cabo Toscanini para elegir las representaciones del Parsifal en ese verano del 33, ya que Toscanini no quiere colaborar de ninguna manera con el nuevo sistema nazi. Lo que hace es llamar a Strauss para que le saque del apuro y para que dirija en lugar de Toscanini las representaciones del Parsifal. Strauss las lleva a cabo, lo cual se le criticará más adelante y después de la inauguración del festival con el Parsifal de Wagner, el 30 o 31, no recuerdo, de julio de 1933, Binifred lo que hace es organizar un encuentro privado entre Hitler y Strauss para que puedan hablar en su casa, en la casa de los Wagner, en Bayreuth, quiero decir, en Banfred. Eso aparece en el libro. Eso aparece en el libro. Vimos aquí, quería hacerte una pregunta al respecto de... Porque el libro está escrito uno en primera persona y sigue una estructura que es muy musical y como antes nos has estado hablando del estreno de Salome que también aparece en el libro, yo quería hacerte una pregunta al respecto de eso que me ha quedado porque hay dos personajes que van en tren y se dirigen a Gratz a los cuales no mencionas el nombre, solo dices que tiene algunos azules y que al finalizar la ópera Salome, dirigida por el propio Strauss, cuenta las veces que ha salido a saludar, que se dice que son 26, ¿quién es ese personaje? Porque no aparece... Ese personaje no quiero desvelarlo o si quieres lo voy a hacer. Ese personaje es, como digo, Hitler a los 17 años que asiste con su gran amigo, ¿verdad?, de Linz, que también tiene su edad, ¿verdad?, que asiste a la representación, al estreno, el Gratz de la Salome. Como digo, desde entonces se convertirá en un ardiente seguidor de las óperas de Strauss. Hitler es evidente que tenía que tener un protagonismo en la novela determinante, puesto que para Strauss es sustancial. Va a tener que estar lidiando con Hitler y los nazis durante 12 años, desde el 33 hasta el 45. Y después va a ser juzgado en un proceso de desnazificación que durará casi 3 años y que le imposibilitará la posibilidad de volver a Alemania, estará exiliado en Suiza y efectivamente, de verdad, condiciona su vida, como digo, de manera absolutamente determinante. El gran pregunta, la gran pregunta es por qué no se exilió él y su familia cuando hubieran podido hacerlo, es decir, al principio del 33. por qué razón decidió, a pesar de los inconvenientes que tenía y del hecho que decía antes de ser parcialmente judía en su familia, por qué decidió quedarse Strauss ahí. Es verdaderamente algo que muchos no llegan a entender, pero que en todo caso, ¿verdad?, pasó lo que pasó y eso condicionaría el juicio de su propia persona, de su propia personalidad, de su propio Strauss, mucho más allá de su propia muerte. Puesto que a Strauss hoy en día se le considera, además de un enorme compositor, un colaborador del nacionalsocialismo, porque no en vano aceptó, y esa fue la condición que puso Hitler, aceptó la presidencia de la música del Reich, de la cámara de música del Reich. La aceptó, pero ahí estuvo más de un año y medio al frente. En esa especie de pacto que elaboran y llevan a cabo Hitler y Strauss en el final de julio del 33, donde Strauss se compromete a no abandonar Alemania y se compromete a aceptar la presidencia de la música del Reich, a pesar de toda la pereza inmensa que le da, porque era todo lo contrario de un burócrata con la habilidad para manejar temas, ¿verdad?, es decir, culturales de Estado, a pesar de todo y por la insistencia de Hitler, acepta y Hitler, por otra parte, acepta, es decir, no tocar a su familia, que es parcialmente judía, y permitirle seguir trabajando con Stefan Zweig, para lo cual hace una excepción única. Y eso es lo que le intenta explicar. Te voy a dar algo que no voy a hacer que no voy a dar a nadie más, la posibilidad de que un judío trabaje en mis teatros. Y eso, ¿verdad?, es decir, es un pacto que mantiene Hitler y que romperá indirectamente el propio Strauss un año y medio después. Porque Hitler cumple, cumple su pacto y la ruptura que no quiero desvelar porque es el corazón mismo de la novela, ¿verdad?, vendrá por toda una serie de acontecimientos que harán que el tema se desborde. Hablemos de la novela porque hay un personaje real que muere a principios del siglo en 1911, pero recordad que es Gustav Mahler, pero que está muy presente en toda la novela. ¿Por qué eliges a Mahler? Porque efectivamente es la otra cara de la moneda. No había nadie que pudiese, ¿verdad?, confrontarse en fin con Strauss. Eran los dos grandes músicos y compositores del momento, los dos grandes directores de orquesta del momento con una relación desigual de amor y de odio. Una de las causas por las cuales deja la ópera de Viena, ¿verdad?, como director Gustav Mahler y emprenderá su ruta a los Estados Unidos será porque no le permiten en la ópera imperial los censores estrenar Salomé en Viena. Él tenía de todas maneras una relación muy estrecha con Strauss. Era, como digo, el alter ego suyo. Era, como digo, una relación conflictiva pero de alguna manera, es decir, intensa también. Y a mí me parecía importante que hablaran y hay uno de los capítulos iniciales donde Strauss, medio inconsciente, medio en sueños, ve la figura de Mahler y se le aparece venida desde el cielo y que le recrimina justamente, ¿verdad?, es decir, que no haya hecho nada para mostrar su rechazo con el nacionalsocialismo. Le lleva a un campo de concentración y le dice esto es lo que ha pasado y tú tenías el deber moral de enfrentarte dentro de las posibilidades que tenías a los nazis y no lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Strauss se difiende diciendo que él es un compositor, que no es un político, que él no tiene nada que ver con los nazis pero que no puede frenarlos de alguna forma. Y ahí hay la gran pregunta la gran pregunta que consiste es el el artista tiene un deber moral, un deber ético con su propia sociedad o no lo tiene. Strauss piensa que no. Strauss dice déjenme en paz. A mí la política me disgusta extraordinariamente. Yo, verdad, no puedo hacer nada para, verdad, enfrentarme a esos señores que tienen el poder. lo que quiero es componer, lo que quiero es hacer belleza. Creo que la belleza es, en el último extremo de la belleza es mi respuesta a todo el horror que estamos viviendo. La belleza supera cualquier tipo de freno. Él, de todas maneras, es capaz de crear belleza de una manera extraordinaria. Yo recomiendo a todos los que nos escuchen, escuchar con atención el final del Caballero de la Rosa. Nadie, nadie ha escrito el final del Caballero es fundamentalmente el trío de Sofí, la Mariscala, Guía, Guía, fina, efectivamente, Rofrano y Rofrano. Los tres personajes previos al dúo final, ¿verdad? Cantan, no hay nada más hermoso que dice. Ahora que has mencionado el Caballero de la Rosa en la música de Strauss, la estructura de tu libro, que ya he dicho antes que es muy musical, está basada en Ariadna en Naxos. Claro, porque es una novela dentro de la novela. Para Hofmann y Strauss fue algo sustancial Ariadna en Naxos. Algo sustancial porque no le salía, porque lo intentaron en 1906 con poco éxito, con el encargo de Max Reinhardt para de todas maneras escribir sobre Le Bourgeois, Gentilhomme de Molière y hacer una ópera primero siguiendo los parámetros de la obra de teatro. Les funcionó a América, pero tienen la idea brillante después de una confrontación dialéctica absolutamente maravillosa que está expuesta y que en algún momento se traducirá en las cartas maravillosas, es decir, la correspondencia entre Hofmannstall y Strauss fue un parto la composición, la elaboración de Ariadna, pero fue al final un descubrimiento sublime, mayor, porque hay antes y un después de Ariadna. Ariadna es una obra colosal, absolutamente verdad, de una modernidad extraordinaria. Lo que es extraordinario es que Strauss después de Salomé y Electra, donde había llegado a tumbar por los aires, a hacer explotar toda la estructura teatral y musical de su tiempo. Hay una anécdota hermosa, cuando le toca al piano Strauss a Mahler los pasajes más complicados armónicamente de su Electra y Mahler le dice no te sigo, Richard, no te sigo, doctor Strauss. hasta no puedo llegar y es verdad que no llegaba, no hay de todas maneras dentro de todo el mundo armónico de Mahler audacias similares que las que plantea es decir, Electra. Después de Electra, que es probablemente la mejor ópera del siglo XX, es capaz de reinventarse y escribir El caballero de la rosa, una de las obras más hermosas de toda la historia de la ópera, pero completamente distinta porque es un regreso al neoclasticismo mucho antes de que lo hicieran porque estamos hablando de la gestación del caballero que es 1911, muchísimo más antes que Stravinsky por ejemplo y que incluso Schoenberg y Stravinsky en determinado momento después de la guerra de la primera guerra se dan cuenta de que la tonalidad en el caso de Schoenberg y a sus valés rusos su concepción rusa y su extraordinario mundo rítmico y armónico de Stravinsky tenían que ir buscar otra solución uno llega al neoclasticismo y otro llega al dodecafonismo al serialismo que de alguna manera son frenos a esa abundancia incontrolada que había supuesto la tonalidad llevado a su extremo máximo Strauss lo hace con el caballero de la rosa varios años antes casi una década antes que ellos es un innovador extraordinario y después del caballero es capaz de hacer ese milagro absoluto que es Ariadna y Naxos y después de ese milagro que es Ariadna y Naxos es capaz de hacer otro absolutamente estremo absolutamente sustancial en la historia de la ópera que son esas más de cuatro horas de La mujer sin sombra uno de los puntos culminantes difíciles por su mundo simbólico pero magníficos que es como digo La mujer sin sombra y después de eso que a ella ni siquiera Hochmanstein le sigue plantea algo que es totalmente postmoderno que es hacer de la trivialidad de su vida conyugal con Pauline un personaje extraordinario criticado absolutamente en su tiempo al que yo defiendo porque en fin que es su mujer Pauline Fonana una cantante que ha sido especialista en las canciones de Strauss que estuvo de todas maneras retigente a casarse con Strauss porque quería dar verdad es decir todo el protagonismo a su propia carrera como cantante Strauss estuvo más de un año persiguiéndola hasta que realmente verdad Pauline acepta casarse con él y todo su entorno de amigos compañeros y fin colegas no entienden como Strauss que es Dios dentro del mundo de la música haya podido casarse con este energúmeno que le pone a su marido en un brete cada vez que pueda cada vez que puede hay una hay una anécdota que es bien significativa cuando Mahler estrena en Viena en la ópera imperial la segunda no fue un éxito antes de Salomé la segunda ópera de Strauss que es la necesidad del fuego dirigida en la ópera por Mahler en el palco del director en Viena están Pauline su marido Strauss y Alma Mahler y al concluir la representación Pauline como una fiera se levanta y casi a voz en grito empieza a insultar a su marido a imprecarle y decirle que es un estafador que es un ladrón que ha robado fundamentalmente todas las ideas a Wagner y que no tiene perdón ante el estrépito y sorpresa absoluta de todos los que la están oyendo pero Strauss hacía una gracia enorme y le estimulaba enormemente y fue un amor intenso hay unas imágenes que yo recomiendo a las personas que nos vean hay un vídeo en Youtube que se llama Strauss Remembered recordado donde se ve al viejo Strauss ya cuando lo han absuelto del proceso de desnavificación de regreso a Alemania de regreso a Múnich y pocas semanas antes de morir en la ópera de Múnich que acababa de ser nombrado George Solty como director titular él entra ya sordo y ciego dirige el final del segundo acto del caballero poco después muere y lo entierran en el jardín no, no lo entierran hay una ceremonia en el jardín de Garmisch de la mansión Strauss en Garmisch donde se ve a Paulini enlutada con una especie de burka negro que le cubre de la cabeza los pies absolutamente deshecha absolutamente deshecha es una emotividad extraordinaria no pudo soportar la muerte de Strauss y pocos meses después también morirá ella es una historia peculiar la de Strauss y Paulini una historia criticada y no bien entendida pero yo creo que es de una enorme intensidad al leer el libro tengo que confesarte una cosa y es decía George Steiner que había que leer y escuchar música pero no leer a la vez que se escucha música pero yo no he podido resistir ni a la tentación de escuchar cierta música de Strauss con algunos de los pasajes del libro por ejemplo el trío final del caballero de la rosa y Mabenrot Mabenrot que es como pieza de la novela Strauss exiliado durante casi tres años de Alemania le han paralizado todas sus cuentas no puede sacar dinero de sus cuentas no le dan los derechos de autor en los teatros donde se programa su música está totalmente a merced de su editor en Londres que es el que paga los hoteles en los que reside Pauline y él en Suiza y hay un momento extraordinario donde su hijo Franz ve a su padre absolutamente deprimido inactivo sin poder regresar a Alemania sin poder ver a sus nietos sin poder respirar el aire del armes su casa en Múnich deprimido le propone que componga unas canciones Strauss y Strauss de todas maneras repasa porque era un enorme aficionado a la literatura y a la pintura las posibilidades que tiene para encontrar poetas que le puedan servir y escoge tres poemas de Germán Gese y una de Eichendorf que será la primera que compone esas cuatro y la última en el catálogo después y la última que se interpreta cuando se llevan a cabo las cuatro las cuatro últimas canciones ese verdad Imadenrod en el serpúsculo en el serpúsculo el Imadenrod quiere decir al atardecer o en el terpúsculo mejor donde dos seres humanos verdad contemplan la decrepitud un poco verdad es decir del día y lo interpretan con como el camino inminente a la propia muerte es absolutamente de una belleza extraordinaria lo que hace Strauss a los casi 84 años es algo inconcebible es la mejor radiografía de todo el sufrimiento y de toda la melancolía desde el punto de vista fin del arte del siglo XX yo recomiendo también a los que nos vean que hagan el esfuerzo de escuchar primero Imadenrod es decir el crepúsculo de Strauss y después de Ratschiff que quiere decir la última despedida la última de las partes de las canciones de la canción de la tierra la sexta son dos puntos culminantes que yo sin duda me llevaría a una isla desierta si me permitieran llevar dos obras en vez de una son las dos caras de la moneda de una misma moneda y es una experiencia estética formidable que recomiendo llevar a cabo es decir intento explicar que la capacidad de crear belleza de Strauss incluso a los casi 84 años es absolutamente asombrosa asombrosa déjame contar una anécdota que me parece dolorosa porque representa bien el momento de dificultad absoluta que tiene durante esos años de exilio y Strauss Strauss coge para las cuatro verdad es decir últimas canciones tres poemas de Germán en su hotel en el hall de su hotel en Montreux en el Palace que su editor inglés pagaba y que es el hotel también que en fin Nabokov y Vera su mujer escogían y vivían ahí después del éxito de Lolita y en ese hotel en el hall Strauss ve un día a Germán Gess que no se conocían personalmente pero que lo reconoce y con enorme ilusión quiere acercarse a Gess para decirle que ha escogido tres poemas suyas para musicarlos y nada en el momento en que lo ve Gess y a Strauss acercarse se da la vuelta le gira la cara y se marcha para Strauss eso significó un dolor extraordinario significó que realmente su vida ya no tenía sentido que había de todas maneras es decir que no había conseguido explicar las razones por las cuales se había quedado en Alemania y él insiste otra vez que había mejorado las condiciones como presidente del Reich mejorado las condiciones sustanciales de los músicos a través de los derechos de autor y que había dentro de sus limitadas posibilidades es decir había ayudado también a judíos a que su música fuera interpretada eso es verdad que es un gran éxito Strauss de todas maneras en ese momento en que Gess se rechaza su saludo es consciente de que algo no está bien de que algo no está bien que le dirías a alguien que va a leer tu libro más que qué le dirías es te recomendarías alguna otra lectura para afrontar tu libro yo le recomendaría que lo tenía que haber hecho yo lo que pasa es que los derechos no los tenía Galaxia y no pude de todas maneras hacerla la correspondencia que creo que se va a publicar en Acantilado la correspondencia entre Strauss y Zweig porque de alguna manera refleja también esa relación que no pudo llegar a cuajar puesto que después de la mujer silenciosa que se estrena en el 35 en la mitad del 35 en el teatro de Dresde las cosas se desencadenan de tal manera que no quiero revelar porque es el corazón de la novela que imposibilita cualquier forma de volver a trabajar juntos y Strauss y Zweig pero después empezará una hará tres óperas con Joseph Gregor al que Strauss no aprecia no considera un hombre de talento hará tres óperas que son Día de Paz es más un oratorio una ópera hará Daphne también con Gregor que es la ópera que prefería sorprendentemente verá Pauline es una obra bien hermosa pero que realmente está parcialmente en el repertorio de las óperas y hará una ópera cuyo tercer acto me parece sustancial que es el amor de Danae que es la súper última ópera y estrenada en extremis porque Goebbels permite un ensayo general no el estreno pero un ensayo general al cual asiste un cierto público en el festival de Salzburgo será la última ópera que Strauss vea de su propia producción y que insisto que el tercer movimiento es extraordinario después llegará su canto del cisne que es Capricho y que él mismo con el director de orquesta Clemens Krauss que era el director preferido no solo de Strauss sino también de Hildredi Goebbels después de Füldeinberg por supuesto que la habían nombrado tanto director de la ópera de Munich como del festival de Salzburgo ¿Cómo resumirías la vida de Strauss o el personaje de Strauss en una frase? Eso me es muy difícil porque si hay un personaje poliédrico contradictorio imposible definir que rompe esquemas que es capaz siempre de ir más allá de ponerse en cuestión de que jamás está satisfecho con lo que ha hecho indiferente a todo su entorno indiferente a toda su sociedad encerrado y componiendo la música y la ópera más excelsa de todo el siglo XX ese personaje es difícilmente reducible a una sola frase Strauss Strauss era de todo era un burgués era una persona de todas maneras en muchos aspectos sin demasiado interés era una fiera componiendo era capaz de todas maneras de escribir una canción sublime en menos de media hora nadie le ganaba en ese terreno pero tenía claro verdad decir que su ámbito era uno y que por mucho que insistieran las circunstancias y desgracias que le rodearon no podía salir de ese camino y lo anduvo hasta el final lo mantuvo hasta el final y hoy por hoy Strauss es y esa frase es un poco larga pero quizá define tu pregunta verdad hoy por hoy uno de los cuatro mayores compositores de toda la historia de la ópera junto con Mozart con Wagner y con Berry y en todo caso para mí y creo que para muchos otros hay dos datos también de gran interés porque Strauss no solo es sus 15 óperas no solo son uno de los puntos capitales de todo el siglo XX sino que sin duda como decía antes Electra para mí es la obra más importante de todo el siglo XX en el ámbito de la ópera luego una última pregunta que solo van a entender quienes lean el libro es Beethoven el padre de Hitler eso lo dijo Strauss no Strauss tiene de todas maneras al final el 45 porque todos son dificultades cuando los americanos entran en Gartish en Munich donde vivía hay el coronel Mayer si se presenta los 11 menos cuarto el día que se va a suicidar Hitler en abril del 45 y habla es decir con el hijo el hijo Franz su hijo Franz el hijo de Strauss y le dicen que necesitan la casa para el ejército americano y que les dan de tiempo 15 minutos para desalojar la casa es decir lívido sube al cuarto donde está Pauline enferma en cama acompañada por Richard Strauss y el hijo le dice lo que acaba de pasar y Strauss es decir convencido de que su personalidad es arrolladora baja habla con el coronel Mayers y le dice yo soy Richard Strauss el compositor de Salope y del caballero de la rosa pensando absolutamente que eso era suficiente para que el ejército americano abandonara toda pretensión de ocupar su casa y de hecho en las memorias o lo que dice el propio Strauss es que no le costó convencer al mayor de que se fueran y que abandonaran toda esperanza de ocupar su casa lo cual no es cierto nada más que a medias puesto que documentos que se han encontrado hace relativamente poco tiempo señalan es decir a través de la viuda de Mayers que había hablado sobre este tema con su marido el coronel que en modo alguno sucedió eso sino que de todas maneras fue una nueva orden de buscar otra ubicación para la unidad la que había llevado de todas maneras a toda la unidad dirigida por Mayers a abandonar la casa de Strauss y a poner ese cartel en el jardín donde decía es una casa verada para impedir que otros pudieran intentar de ocuparla en ese jardín durante eso lo que sí que es verdad es que Strauss les ofrece un refrigerio y les toca partes del caballero de la rosa al piano y entonces lo que pasa es que en determinado momento Alice que es una de su nuera se pasea por el jardín con los soldados con los soldados americanos y preguntan en el jardín ¿verdad? ¿quién es ese tipo que está en la estatura? y reiteradamente les explica que es Beethoven ¿verdad? pero los otros cada vez que vienen unos nuevos vuelven a preguntar ¿quién es ese tipo que está en ese pedestal en el jardín? se lo cuenta ¿verdad? Alice a Strauss y dice con toda la con toda la amargura y también el ácido humor que le era Garb Tellistico le dice la próxima vez que te lo pregunte que te lo pregunte diles que es el padre de decirlo pues Xavier muchas gracias y esperamos el que será tercer volumen de esta tecnología que es Sostakovich que también tiene tela marinera también espero volver a hablar contigo que ha sido un placer para poder continuar con esta tetralogía que no deje de ser el gran proyecto estoy seguro de que hablaremos porque yo me he leído el primero me he leído el segundo y me le haré el tercero por supuesto muchas gracias por todo muchas gracias muchas gracias